Insospechados. Hasta la próxima. Conferencias. En sus más de 300 libros escritos sobre salud y en su consulta diaria. Siga las indicaciones y consejos del doctor Abel Cruz, el mejor médico naturista. Tome una actitud positiva. Mejore su calidad de vida. Bionatura. Con el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de la salud, un programa más de Bionatura. Un millón de gracias por estar con nosotros. Hoy es un día especial. Hoy vamos a platicar de un tema importantísimo. Vamos a platicar de tumores en los huesos. De veras es un tema fuertísimo, así que ojalá se quede con nosotros. Doña Melisa, ¿cómo estás? Bien, doctor. ¿Contenta y feliz? Sí, 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 todo tranquilita. Y con los teléfonos y todas las cosas que tenemos que decirles para que, bueno, pidan los libros y muchas cosas. Está el 01-800-832-8908-5525-2870 o un correo electrónico que es bionaturacanal34.com.mx y recuerda que ya está disponible en la página de internet por radio que es www.bionaturatviradio.com Lizana Cotón Cruz. Pues fíjate que yo estaba escuchando muy atento tu introducción y nomás hay una cosa importante. Bueno, buenos días, público. Este, algunas veces cuando, yo creo, doctor, que es tan grande la satisfacción de tratar incluso una pareja que te dejó algo o un ser querido y luego se va y es tan grande el dolor, pero es tan grande lo que vives que yo no lo cambiaría. Bueno, yo sí me arriesgaría el dolor. Claro. Y no sé, así como todos los proyectos, todo duele cuando se va, pero ha de doler más no arriesgarte jamás. Exacto. Yo creo que es lo peor que te puede pasar. O sea, imagínate que no te arriesgas y que conozcas a alguien, como hay veces nos pasa, Eduardo, ¿cómo estás? Perdón. Sí, señor. ¿Señor está aquí todo? No, pues yo me lavo mi carita con agua, con jabón y pues yo, no, yo solito. Pues por eso, precisamente por eso. No, pero a lo que íbamos es a esto. De repente, por ejemplo, imagínate que tú quisiste a una persona y que pensaste que nunca ibas a poder tenerla. Y pasan los años y la ves y te la encuentras por coincidencia y empiezas a platicar con esa persona y te dice, pues es que yo también quería. Y te jalan los huesos y fue el amor de tu vida. Fue algo que tú tuviste en perspectiva siempre y de repente te dice, ¿y por qué no lo dijiste? O ¿por qué no te atreviste? Pues miedo al rechazo, ¿no, doctor? Es que ese es el, no, pero fíjate que miedo al rechazo no es inseguridad tuya. Más que rechazo, yo creo que en la vida, pues si lo vas a hacer, órale. Yo de repente la gente dice, bueno, hombre a mujer, parejo. Sí. Hay veces los hombres somos muy cobardones, tenemos mucha inseguridad para que una mujer nos haga caso. La verdad. Habrá gente que diga, no, es cierto, yo soy muy seguro. No es cierto. Todos tenemos nuestros miedos. Y para la salud, enfocando esto a la salud, a veces cuando tienes una recomendación, alguna terapia, mucha gente no se atreve. No. Mucha gente no se atreve a cambiar el hábito porque piensa que se va a morir de hambre si no se come sus golosinas, ¿no? Fíjate que hay cosas en la vida que de repente te pueden marcar para toda tu existencia. Hay actividades o acciones que te pueden marcar para toda la existencia. Por ejemplo, lo que les comentaba hace rato. Hay gente que se pasa toda la vida rumiando, el no haber tenido a... Y ese simple, entre comillas, hecho de no haber tenido a alguien que quería, lo marca para toda la vida y lo hace medroso y miedoso. Amargado. Amargado. Exactamente, esa era la palabra que iba a decir. Este, lo vuelve amargado, pero no solamente en esa relación. En todas. En todas. Y va repitiendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y lo peor, cuando tiene una pareja, es una pareja amargada, que va repitiendo. Y lo peor, tiene un negocio, que es un negocio amargado. Y todo se va marcando por ese simple hecho de no haber hecho las cosas como nosotros queríamos. No, doctor, yo mejor le voy a echar ganas porque no quiero acabar amargoso. Eso es bueno. No, doctor, este... ¿Sabes qué no te hace amargoso? Sí, doctor. Con placer a la gente que nos está bien. Ah, sí, como no, doctor. Entonces, vámonos a premoso. Sí, porque es muy feo que uno... Es muy feo que uno no tenga... Le agarra la tos y alguien que te sirva un vaso de agua o algo, ¿no? O sea, el señor se queja de lo que no se debe de quejar. No, doctor. Es que es muy feo vivir en solo. Tenemos ya más, ¿verdad? Pero bueno, mire usted, aquí está Beatriz Estrada. Tiene un pequeño problemita. Pesa 90 kilos y mide unos 54. Ajá. Tiene 34 años. ¿Qué le recomiendas? Para bajar de peso y otra persona con sobrepeso también que es Mónica Flores es de 36 años. Pesa 76 kilogramos y mide unos 70. Ajá. ¿Y tiene suerte también? No, nada más. Ajá. No, pues hasta que está haciendo su tarea el señor. La señorita productora le ordena y se hace que no la ve. Pero bueno, vamos a recomendarle, por favor, a nuestra amiga Betty y a nuestra amiga Mónica que lea mi libro Los 12 Pasos para Bajar de Peso. Por supuesto, le va a ayudar muchísimo para llevarla con una comida sana y deliciosa además. Y le recomiendo que se tome un tecito de plancha al agua, coscomate, cola de caballo y tomillo. Tómese un vaso 10 minutos antes de cada comida y verá cómo se va a sentir muy bien. Y además de, bueno, de este fabuloso libro que Los 12 Pasos para Bajar de Peso, Sinox, ¿nos lo recomiendas? Exactamente. Antioxidantes. Le ayuda mucho, le quita el hambre y hace que se sienta muy bien. Muy bien. ¿Cuántas veces al día? Exacto. La señora Gloria tiene 51 años, pesa 59 kilos y menos 50. Tiene el cuello y el escote muy flácido. Pregunta que si le puede obsequiar una receta. Sí, claro que sí. Hay un libro mío que se llama Belleza Natural que está por acá. Yo le recomiendo a nuestra amiga, por favor, que haga una mezcla que lleve aceite de almendras, que lleve miel, que lleve propóle, estamos viendo precisamente el libro, y le agrega un poquito de éter, una gotita de éter. Todo esto lo mezcla, le agarra un poco de barro y se da masajes en el cuello. Esto le va a ayudar. Doctor, nos llama Alicia Flores de Catepec. Ella tiene una hija de 6 años, pesa 20 kilos, pero sufre de estreñimiento y eso le está ocasionando un mal olor de boca. ¿Qué edad tiene? 6 años y pesa 20 kilos. Bueno, yo le recomiendo a nuestra amiga que le dé a la gordita un tecito que lleve hojas en cáscara sagrada y hierbabuena. Una cucharada de cada uno en un litro con agua que hierva 10 minutos, cuélelo y tómelo como agua de tiempo. Le va a ayudar mucho a sentirse muy bien. Pero sí le quiero recordar que el ejercicio, la toma de líquidos es muy importante. Y bueno, tenemos muchos libros para ustedes. Está el libro de hipotiroidismo, afecciones de la tiroides, hipo e hipertiroidismo. Son libros que le van a ayudar muchísimo para esto. Fobias, Conoce tus miedos, Menopausia, Un cambio, Una oportunidad, que es maravillosa, Terapia natural para tratamiento de lupus, Psoriasis y Vitíligo. Y bueno, usted lo encuentra en Oaxaca 23 todos los días de la semana, pero licenciado, nos tiene otras informaciones. Tengo información muy importante, doctor. Todos los domingos tenemos domingos de promoción. Están estos libros, este domingo, el libro de vejeza natural, el libro de enfermedades del aparato digestivo y por supuesto, los cuatro diplomados básicos de naturismo escritos por el doctor Abel Cruz. Aparte de la promoción que existen los cuatro diplomados, le obsequia la tetera y el reloj. Cualquiera de los dos, la tetera o el reloj. Y también, los domingos para su comodidad, la doctora Gregoria Cruz Hernández está brindándole una atención especial a usted. Recuerde que Bionatura permanece abierto los dominguitos de 8 de la mañana a 1.30 de la tarde y lo recibimos con los brazos abiertos. Si usted no tiene trabajo, es muy importante decirle que acude a Oaxaca 23 entre lunes y viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y pregunte por el señor Fernando. Tenemos una alternativa de trabajo para usted si usted tiene entre 20 y 40 años de edad y muchos deseos de trabajar. Exactamente. Y bueno, vámonos ahora con visitas. Vámonos para el licenciado Cuauhtémoc Cruz Hernández. Tenemos visitas en toda la República Mexicana este juez. Guido. Guido. Guido.